Ahora sí vamos a probar de este lado, vamos a tomar un poco de pan, así solito. Hola chapisitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias por llegar aquí a este nuevo video. Hoy prepararemos un delicioso pan que puedes comer en la mañana, tarde o noche. Este es el pan de plátano, muy fácil y delicioso. Para este pan necesitaremos de 3 a 4 plátanos tabasco, 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de leche condensada, una barrita de mantequilla de 90 gramos sin sal, media cucharada de polvo para hornear, 3 huevos y una pizca de bicarbonato de sodio. Vamos a comenzar enharinando nuestro molde. Lo vamos a engrasar con un poquito de mantequilla, la podemos tomar de la misma, la vamos a ocupar. Ya con el molde listo, pasamos a lo siguiente. En un recipiente cernimos la harina. A la mitad agregamos el polvo para hornear y el bicarbonato. Pelamos los 4 plátanos. Lo que necesitamos es sacar un puré de 1 y media tazas. O sea que ya que pueden ser 3 o pueden ser 4. Si tú quieres utilizar plátano dominico, que es el chiquitito, también con este lo puedes hacer. Yo le voy a quitar las puntitas. Haremos un puré. Ya que tenemos todo listo, en otro recipiente batimos los huevos enteros. Una vez blanqueados los huevos, les van a quedar así. Le vamos a agregar aquí la leche condensada. El puré. Y la mantequilla, así todo por un ladito. Y volvemos a batir. Batiremos solo un poco, nada más es que se integren estos ingredientes. Vamos a precalentar el horno a 200 grados. Para los que me han preguntado cómo se enciende el horno, Bueno, pues un horno convencional va a tener un orificio por donde vamos a meter el mechero. Les recomiendo un encendedor largo para no quemarnos. Lo prendemos y encendemos. Listo. Va a sonar, ¡bum! Así como que se enciende una mecha. Vaciamos el harina. Y la integramos con movimientos envolventes. Una vez bien integrada la harina, vaciamos al molde. Pegamos un poquito y lo llevamos al horno. A 200 grados. Ya pasó una hora y el pan ha quedado doradito. Desde los 40 minutos ya está. Pero si lo quieres doradito, que se vea rico, una hora. Miren. Bueno, pues ya se enfrió un poquito. Vamos a desmoldarlo. Miren cómo salió de fácil. Pero pues vamos a darle la vuelta. ¡Guau! ¡Qué deliciosura! Pues vamos a servirlo para probar. Por aquí ya tenemos un café calientito. Pero ahora sí lo vamos a partir. Escuchen cómo se oye crujientito. A ver. ¡Guau! Y huele espectacular. Y para servirlo y decorarlo le podemos poner aquí unas rodajitas de plátano. Para que no se nos hagan negras si se las ponemos a todo el pan. Con un poquito de chantilly. Y virutitas de colores para los niños. Ahora sí vamos a probar de este lado. Vamos a tomar un poco de pan. Así solito. ¡Mmm! ¡Guau! Súper delicioso. Tiene todo el sabor del plátano como si le hubiéramos puesto un concentrado saborizante. Pero es totalmente natural. ¡Mmm! ¡Mmm! Bastante, bastante rico. Como vieron fácil de hacer. Queda doradito. Bonito. Y lo pueden guardar en una bolsa. Y comerlo en la semana. Oye, bueno, eso sí dura, ¿eh? Bueno, pues yo me despido, chapicitos. Hasta la próxima con otra receta. ¡Mmm! Un, dos, tres. Y lo único que tenemos... Ah, no, espera.